Y ocho minutos seguimos en desayunos informales por la pantalla de la tele y cambiamos radicalmente el tema. Sí, se los decíamos más temprano, ustedes recordarán, el fin de semana del 18 de marzo, la guardia de psiquiatras del Hospital Vilar de Boa quedó descubierta, según dijo el Sindicato Médico del Uruguay, esto no tuvo que ver con una medida gremial. Por otra parte, ese día el director, el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, el director de salud mental Eduardo Katz, estuvieron allí atendiendo en el centro y por otra parte, entre quienes cuestionan esta medida de que no hubiera psiquiatras para atender a los pacientes, está la comisión interna del hospital que señala que no sabía que se iba a tomar esta medida. Para tratar de entender un poco qué fue lo que pasó, por qué y cómo sigue la atención a los pacientes en el Vilar de Boa, recibimos a Pablo Silva, el ex vocero de la comisión interna del hospital Vilar de Boa. Bienvenido Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Bienvenido. Bienvenido. Para tratar de comprender un poco qué fue lo que pasó este fin de semana, ¿las guardias de los psiquiatras estaban asignadas o no para ese día? ¿Se sabía si iban a trabajar o no? A nosotros lo que nos llega es la información, dos días antes justamente de este sábado, del pasado sábado, ¿verdad? De que evidentemente había guardias que estaban ya planilladas para ese fin de semana, para lo que era la guardia de psiquiatría de la puerta de emergencia del hospital Vilar de Boa, ¿verdad? En conjuntos no comienzan a llegar versiones dentro del sindicato del hospital. Nosotros, como decíamos, lo hablábamos hace un minuto nada más, somos la comisión interna del hospital Vilar de Boa, representamos a casi 750 trabajadores no médicos y algunos médicos también afiliados a la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Nos llegaba que el núcleo de base, justamente sindicato de psiquiatras del hospital Vilar de Boa, aparentemente no iba a cubrir la guardia del sábado, ¿verdad? De ese sábado. Bueno, nosotros nos hacemos presentes, el sábado a primera hora, a eso de las 6 de la mañana, estábamos ahí justo con los compañeros del sindicato para justamente, a ver, tener una versión del núcleo de base que nos explicara y que nos dijera por qué esa medida sindical. Bueno, previo a eso también hubieron llamadas telefónicas que nunca atendieron, ¿verdad? Justamente al delegado, al doctor Almada, si mal no recuerdo, donde tampoco pudimos mantener una comunicación. Ese día llegamos a las 6 de la mañana, más o menos a las 8, nos encontramos que estaba llegando, como dice usted, parte de la cúpula de A, vimos al doctor Cipián, vimos al jefe de salud mental, y bueno, nos enteramos de que no llegaba ningún psiquiatra. En conjunto con eso nosotros teníamos documentos donde evidentemente era una medida gremial la que se estaba tomando por parte del núcleo de base de psiquiatras. En torno a eso es que nosotros queríamos mantener una comunicación, porque los que estaban dando la cara, los que siempre dan la cara cuando se cierra la puerta de emergencia, son los compañeros, los vigilantes, los excepcionales de enfermería, los licenciados de la enfermería, ¿verdad? O sea, evidentemente que los que siempre estaban ahí y de hace un par de meses que eso más o menos venía sucediendo, no marcado como una medida gremial, pero eso venía sucediendo, eran los compañeros. Entonces, a raíz de eso es que evidentemente generó un malestar. Pero eso, si bien para nosotros ya es un tema que evidentemente pasó, hemos intentado también comunicarnos de alguna manera con gente, compañeros de la Comisión Interna han intentado comunicarse con parte del sindicato del SMU, ¿verdad? Y no han tenido éxito. Sí sabemos que por suerte el pasado sábado la guardia estuvo cubierta, ¿verdad? Pero bueno, fue una situación que evidentemente generó malestar en los trabajadores no médicos. ¿Y ese documento que tú decís que tienen y que demuestra que esto sí fue una medida gremial? Notas gremiales que evidentemente fueron llegando, donde se manifestaba de que no se iba a tomar la guardia, alguna copia de algún mail también, donde decían que no iban a concurrir porque había una negociación el próximo lunes, ¿verdad? El lunes pasado que eso sucedió. Evidentemente que nosotros lo que creemos que, a ver, puede pasar, porque le puede pasar a cualquiera de nosotros, que mañana evidentemente podamos pisar en falso, ¿verdad? Pero qué mejor que tender un puente, que dialogar, que hablar con los compañeros, ¿verdad? Que son los que justamente de domingo a domingo se ponen en el hospital al hombro poniéndose a un montón de adversidades, ¿verdad? Bueno, nada de eso sucedió. Nosotros evidentemente que no vamos a ir nunca contra lo que es una medida. Podremos compartir, no podemos compartir, ¿verdad? Pero sí evidentemente que no es la primera vez que vemos esa falta de solidaridad. La Comisión Interna del Hospital Villarregó, que tomó las riendas por allá por el 2017, hemos tenido conflictos de todo tipo, desde cuando la despensa estaba vacía, desde cuando no había agua caliente para que los pacientes se bañaran, desde que, bueno, cuando tuvimos un brote de sarna, cuando tuvimos el brote de COVID, ¿verdad? Un montón de situaciones que se fueron dando puntualmente, donde ni la Asociación de Psiquiatría, ni el Sindicato Médico del Uruguay, ni el núcleo de base, nunca se pronunció justamente en lo que eran hechos que evidentemente repercutían directamente en la atención a los usuarios. ¿Y por qué entienden que esto sí está ocurriendo ahora con este tema? Y porque nosotros creemos que hoy en día el tema es mucho más profundo de lo que pasó ese sábado con la Guardia de Psiquiatría. Nosotros creemos que evidentemente hay una ley, la Ley de Salud Mental, que marca lo que es el cierre del Hospital Villar de Bogotá. Para el 2025 deberían cerrarse los hospitales. Para el 2025, según la ley, porque la ley lo impone, lo impone, pero la ley no lo trabaja el tema, a tal punto que evidentemente hoy tenemos el hospital con prácticamente 300 usuarios, ¿verdad? Lo impone, pero no lo marca lo que es la ley. Entonces nosotros creemos que acá evidentemente es un tema mucho más profundo. Es un tema en donde, a ver, acá tuvimos un informe de arquitectura hace tres años donde nosotros decíamos que para que se calefaccionara lo que era el Hospital Villar de Bogotá se necesitaban 40 días acondicionados. Y sin embargo nos querían dar 15 porque era un recorte presupuestal, porque ese presupuesto lo iban a derivar a lo que era la aplicación de la Ley de Salud Mental. Entonces evidentemente que es un tema muy profundo. Nosotros, más allá de lo que podamos defender del Hospital Villar de Bogotá, nosotros somos defensores de que la salud mental tiene que ser pública o por lo menos la parte pública tiene que tener un alto nivel. Villar de Bogotá es el prestador de camas, hoy en día en todo el sistema de salud nacional, es quien más camas tiene para internar en lo que respecta al lugar público. Es quien, obviamente, le da cobijo a la población más vulnerable de hace. Y nosotros lo que decimos es que eso tiene que ser de nivel, porque acá hay una estrategia que es simple y es muy clara. Acá lo que se intenta es que el Villar de Bogotá cierre, ¿verdad? Pero que cierre solo, o sea, que se caiga. Porque vos cada vez que ves una imagen del Hospital Villar de Bogotá, ves una pared sin revocar, ves una hotelería o una cama de los 70, ves salas que son viejas, ¿verdad? Entonces, evidentemente que no hay una inyección económica para el hospital. Lo que se quiere instaurar en la opinión pública es que el Villar de Bogotá es un desastre que se está cayendo a pedazos y que se tiene que cerrar. Pero hay un tema que va mucho más allá de eso, que es lo que nosotros decimos. A ver, vos cerrás el Hospital Villar de Bogotá, bien, perfecto. Pero, ¿qué vas a hacer con esas 300 camas? ¿La vas a privatizar? ¿La vas a mandar a las clínicas privadas? Como pareciera que lo pide la Asociación de Psiquiatría. Pero el compromiso de cerrar el Hospital Monovalente del Villar de Bogotá y otros asilos psiquiátricos no es en contra de que se está cayendo a pedazos el edificio. Es porque el abordaje psiquiátrico de esas personas hay un compromiso nacional e internacional de que tiene que ser tratado de otra manera y clave de derechos humanos. Está comprobado que los hospitales monovalentes atentan contra la rehabilitación de los enfermos psiquiátricos. Pero por ese camino vamos nosotros, por el camino de la transformación. Porque si no, ese es el camino que nosotros... Claro, pero eso es lo que nosotros marcamos. Pero claro, ahí está la dualidad de criterio. Cuando vos ves que abren clínicas con 100 camas, entonces estamos diciendo, ¿y el modelo de atención ahí no se modifica? Clínicas privadas. Ahí no cambia porque esto es claro. Antes había clínicas. Yo quiero saber si todo lo que embarca la ley de salud mental, que marca el derecho a vivienda, el derecho a educación, el derecho a reinserción laboral, esas clínicas las están cumpliendo. O esas clínicas lo único que hicieron fue sacar el cartel que dice clínica psiquiátrica, poner un cartel de casa de medio camino y adecuarse a la ley. Entonces nosotros lo que decimos, que acá, si se va a aplicar la ley de salud mental, que eso marca justamente, como bien tú decís, un cambio en el modelo, que estamos todos de acuerdo que se tiene que transformar y que se tiene que cambiar el modelo, ¿verdad? Que eso sí se realice, pero lo que no estamos de acuerdo es que se le exija al hospital, el ARDEBO, ese cambio que nosotros sí aceptamos, pero mediante una medida drástica, que es dejarlo caer en la hotelería y las condiciones con las cuales se están atendiendo los usuarios, y con los privados directamente, muchas veces ni se controle o directamente se sigue apilando, porque 100 pacientes para una casa privada, para una casa de medio camino privada, también estamos hablando que si no estamos ahí asilando, estamos pegando en el palo. Bueno, depende de cuánto tiempo queden internados, ¿no? También, eso es otra cuestión. Por ejemplo, la ley de salud mental no habla, no habla en ninguno de sus artículos de lo que es justamente los pacientes judiciales. Bueno, en el hospital Villarredo tenés un 70% de pacientes judiciales que sí o sí necesitan atención hoy en día, ¿verdad? Y que necesitan esa internación. Entonces, por ahí uno se escuchó que se decía, bueno, la creación de un hospital penitenciario, ¿pero qué? ¿Vas a crear un hospital con casi 200 camas? 180 camas, te lo ocupa solamente el Villarredo. Entonces, lo que estás haciendo es trasladando los usuarios del Villarredo para un hospital penitenciario. Es lo mismo. Entonces, nosotros lo que decimos es que esto es muy profundo, ¿verdad? Pero, entonces... Tiene mucho trabajo. Vos lo que estás diciendo es que la asociación de psiquiatría o el SMU, en sus intenciones, ¿está esto de fondo? Que se cierre el Villarredo y eventualmente que esos pacientes terminen en el sistema privado. Yo creo que sí podemos decir que nosotros presumimos que evidentemente alguna cosa de esas hay, ¿verdad? Porque, a ver, porque si nosotros... A ver, yo te puedo respetar y evidentemente nos podemos respetar entre todos cuando decimos, bueno, a ver, tenemos diferentes puntos de vista, creemos que el modelo asistencial ustedes creen que es uno, nosotros podemos creer que es otro y lo podemos debatir. Ahora, hay cosas que inexorablemente no son negociables, ¿verdad? Como no era negociable cuando evidentemente la tensión de la alimentación era mala. Como no era negociable cuando se hablaba de que la calefacción no era buena. No era negociable cuando se tenía que calentar agua en una jarra eléctrica para bañar a un paciente. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde se pronunciaron? ¿Dónde está la palabra del SMU y de la asociación de psiquiatría? En esas cosas que realmente eran graves en su momento. Entonces, cada vez que estamos hablando de ingresos, de factores que de repente pueden llegar a ser económicos, ¿verdad? Porque estamos hablando de que una cama en privado se paga muchísimo. Entonces, ahí sí hay una participación sumamente activa de una asociación científica como lo es, por ejemplo, esta asociación de psiquiatría y el SMU, pero cuando estábamos hablando de esos temas, nos dejaron solitos. Acá tenemos... Hay algunas personas... No parece llevarse muy bien con los... No, no es por llevarse, porque nosotros estamos abiertos. Pero no, no, parecería ser un lugar de trabajo que a su vez del cual tiene una importancia reforzada porque atiende la salud de muchos uruguayos donde los funcionarios y los médicos no están muy en sintonía. Sí, son temas sindicales que poco tiene que... Evidentemente que en el momento de crear un grupo de trabajo, estas cosas cuando evidentemente los grupos de trabajo están trabajando en sala o en la emergencia, no se está debatiendo de la ideología de cómo tiene que salir el hospital. Evidentemente que en esos momentos se trabaja en torno al usuario. Acá estamos hablando de temas de fondo donde nosotros creemos y estamos totalmente convencidos de que esto se merece un debate a nivel público, ¿verdad? Donde decimos, bueno, acá hay diferentes... Los usuarios, ¿verdad? También la situación de usuario que tiene que estar. Esto se merece realmente un debate hacia dónde vamos con la salud mental, ¿verdad? ¿Qué pasa con el primer nivel de asistencia? ¿Qué pasa con la promoción? Bueno, ayer veía algunos números donde el año anterior fue récord en suicidios en Uruguay. Entonces, evidentemente que la salud mental tiene que estar en el tapete de cualquier gobierno. El año que viene entramos en un año electoral. Bueno, hay muchos trabajadores que estamos esperando a ver qué gobierno y qué es lo que va a haber para los próximos cinco años en cuanto a la salud mental. Hay algunas personas del Sindicato Médico del Uruguay que están mirando la entrevista. Nos dicen, por ejemplo, que el sindicato sí siempre denunció las malas condiciones del hospital en distintas cuestiones, pero más allá de eso señalan que no es cierto que estaban las guardias planilladas, que no hay designación fija de psiquiatra y que además la psiquiatra que le tocaba trabajar el sábado de noche estaba con licencia médica y no había designado un suplente ni ninguna guardia fija de psiquiatra. Bueno, yo lamentablemente la dejé fuera de cámara pero la planilla sí, evidentemente que la teníamos no la íbamos a mostrar y lo que teníamos entendido porque evidentemente fuimos y preguntamos sobre eso de que se había convocado una suplente. Sabíamos de eso, sabíamos de que en la primer planilla también había una psiquiatra que también estaba de licencia reglamentaria que se corrigió pero además según tenemos entendido y según tenemos también los documentos eso se había presentado para recibir modificaciones pero ahora si yo te mando un mail donde me convocás a una guardia y te digo que no voy porque el lunes hay una mesa de negociación si eso no es una medida sindical se parece mucho. Pero es así que no hay guardia fija de psiquiatra porque eso cambia un poco la situación. La planilla nosotros la tenemos la planilla estaba marcado que había una guardia marcada por dirección nosotros lo que sabemos que con el cambio de dirección ¿Cómo? Esa persona tenía licencia médica No, no se había modificado según tenemos ahí. Se había modificado y se había llamado a un suplente es lo que nosotros tenemos pero sí sabemos que estaban todos asignados y sabemos que hubo un cambio de dirección en el hospital Vilar de Bo si a nosotros nos dicen qué presumimos con ese cambio de dirección y lo digo claramente evidentemente esto venía sucediendo durante muchos fin de semana donde las guardias no estaban cubiertas y que esta dirección según tenemos entendido nosotros y así se nos manifestó vino y dijo hay que cubrirlo y esta sería la manera inclusive este sábado este sábado para agregar hubo según nos informan a nosotros estuvo cubierto porque justamente uno de los delegados del SMU y del núcleo de base se juntó con la dirección y cubrieron las guardias entonces qué fácil hubiese sido si eso se hubiese hecho siete días atrás no hubiésemos pasado por esto ahora entonces ustedes dicen que esto ya venía ocurriendo desde fines de semana esto venía ocurriendo y no por medio ¿qué implica que no haya una guardia? ¿cuáles son los perjuicios de los problemas que eso genera? y eso evidentemente que lo que genera genera dos cosas primero genera que como decimos nosotros quien se acerca un sábado o un domingo a una emergencia del hospital Vilar de Bo no se acerca porque tiene ganas evidentemente que se acerca porque lo necesita evidentemente que eso lo que generaba es que no pudiera tener la atención en la puerta del hospital Vilar de Bo y que se tuviera que Estralarfia sea para la puerta del Paster o del Maciel pero eso se fue agravando también porque con el correo de las semanas también algunas de esas puertas también fueron quedando vacías entonces ahí es la publicidad ¿tampoco hay guardias ahí? sin ser el sábado pasado el otro tampoco estuvieron sin cubrir justamente lo que fue el Maciel y el Paster entonces y ahí que termina pasando y evidentemente y lo tuvieron que tragar al interior a una persona que viene y que va a una puerta de emergencia de la zona metropolitana entonces evidentemente que eso también genera cierta preocupación al planteo inicial que nosotros hacemos ¿el tema es de los psiquiatras o el tema es de ACE que no logra efectivizar guardias en el hospital y que no puede designar médicos que efectivamente las hagan ¿no? porque ¿es culpa de los médicos o es culpa de que hay una gestión ahí que no termina de hacerse? yo creo que evidentemente ACE debe tener su cuota de responsabilidad evidentemente que la debe tener y que la tiene desde hace muchísimos años ¿verdad? justamente todas estas cosas que estamos denunciando nosotros ya sea cuando estuvo el Frente Amplio o ya sea cuando cuando está ahora el gobierno del Partido Nacional nosotros hemos sido totalmente independientes y lo hemos denunciado de 1984 que estoy en esto y escucho esto siempre por eso siempre lo hemos denunciado ahora contestándolo la pregunta de ella yo creo que a ver evidentemente que hay una responsabilidad de ACE indudable pero también hay una gran responsabilidad en donde si te marcan un planillado es como que si yo nosotros mañana en el hospital Vilar de Ode decimos bueno los enfermeros no queremos trabajar los fines de semana y si son rotatorios tampoco queremos trabajar y dejamos todo todo descubierto ¿qué pasa con la enfermería? ¿qué pasa si lo hacen los administrativos? entonces eso sucedió la cuesta de ataque por algo se cubrió el sábado ¿y la cátedra de psiquiatría de la facultad de medicina ¿prohibió a los residentes hacer prácticas en ACE? nosotros recogimos una de las declaraciones que hizo el doctor Cipriani en donde bueno él había manifestado eso después hubo una nota pública que salió y también el doctor Pablo Filipe se comunicó con nosotros diciendo que eso no había sucedido lo que sí evidentemente que estamos hablando siempre de la puerta de emergencia que es justamente el principal acceso para la sala de internación para quienes ingresan y si no ingresan no hay internación pública debe haber internación privada lo que nosotros sí nos llegó la información de que no lo estaba prohibiendo para tomar guardias en lo que corresponde en emergencia pero después ahí sí hubo un y de vuelta donde aparentemente bueno la cátedra lo que solicitaba era que haya alguien a cargo que no está mal eso ¿verdad? hubo ahí después como que quedó todo medio de manera confusa si nosotros lo que como lo decimos recogemos lo oficial lo oficial fue que el doctor Filipe encargado de la cátedra nos dijo que no había ningún tipo de... no estaba prohibido ¿y hay estudiantes haciendo las guardias? en este momento no sé si en la puerta de emergencia sí sabemos que siempre estuvieron en sala exacto ahora ustedes lo que dicen es que hay un plan a varias bandas entre A se entiendo el SMU la sociedad de psiquiatría para que la ley de alguna manera de salud mental o esa parte del cierre de los centros para el 2021 incluido el Vilar de Bo se cumpla por la vía de los hechos ¿no? que se caiga sí, 2025 que se caiga que no se cumpla por la vía de los hechos porque que se cumpla por la vía de los hechos sería la buena aplicación de la ley bueno pero en definitiva termina cerrándose el centro y derivando esos pacientes del sistema privado eso es lo que yo interpreté de lo que ustedes dicen ustedes lo que entienden es que ese plan debería realizarse con una transición ordenada con recursos y con un plan para que esas personas terminen el sistema público nosotros tenemos fundamentos argumentos y un estudio que venimos haciendo desde hace muchos años que bueno que no solamente es la actualidad lo que está sucediendo ahora sino que nosotros creemos que para nosotros es vital dos cosas el cambio de modelo como bien lo decían recién que eso es una transformación que tiene que existir ¿verdad? pero en conjunto con el cambio de modelo y la transformación evidentemente que camas de internación pública y camas de internación pública de buen nivel acoplados a lo que es la ley de salud mental nosotros no podemos estar en desacuerdo y decir no, acá hay que cerrar todo lo que sea público acá hay que directamente bueno con el FONASA que quien venga mañana quien vaya a un hospital público que bueno si necesita internación que lo terminen derivando a un privado nosotros lo que queremos es que a ver que hayan camas dentro del sistema de salud nacional que sean públicas que sean de buen nivel que estén al nivel del privado en lo que respecta a la hotelería porque en lo que respecta a los aspectos técnicos nosotros creemos que no estamos muy lejos ya se puede ver con la dotación de lo que son bueno ahora en la emergencia que no es la sala de internación teníamos este problema con psiquiatras pero hablando de la sala de internación nosotros creemos que sacando la hotelería después los profesionales son prácticamente los mismos los que trabajan tanto los psiquiatras como los enfermeros como el resto del equipo entonces nosotros nuestra lucha es por eso nosotros creemos que dentro del sistema de salud nacional la salud mental tiene que ser pública o la parte de esa pública tiene que ser de muy alto nivel ¿cuál es la situación hoy del Vilar de Bo en relación a todos esos problemas que vos fuiste numerando que se iban dando y que según decías no tuvieron apoyo ni de la sociedad de psiquiatría ni del SMU el tema del agua caliente el tema de los medicamentos eso el tema el tema del agua caliente bueno si eso se ha solucionado en conjunto con lo que es la despensa ya desde hace a fines del 2019 cuando cuando con la presidencia inclusive de Marcos Carámbula fue cuando eso se comenzó a regularizar mucho y no hemos tenido mayores dificultades ¿verdad? evidentemente que si hay un faltante de personal ¿verdad? en los que respetan algunos sectores como evidentemente puede ser tizanería cocina pero hay una cosa que es real y de repente capaz que no soy el más objetivo para decirlo pero lo podemos decir tenemos un compromiso de los funcionarios que trabajan ahí tremendo las condiciones si bien muchas veces las condiciones para los usuarios edilicias estructurales no son las mejores evidentemente que tampoco son las mejores para los funcionarios que trabajan ahí y sin embargo tenemos funcionarios que tienen muchísima vocación muchísimo amor al hospital y le tienen muchísimo cariño a los usuarios ¿verdad? y bueno y eso termina equiparando y a veces suplantando algunas carencias que hay Pablo Silva Bocero de la Comisión Interna del Vilar de Bo muchas gracias a ustedes muchísimas gracias buenos días ahora cuando soy